Ay, mi Diany linda. Tú tienes amigos así, que te adoran, que hablan muy bien de ti. Se siente que hay una química muy especial. Y Anita, la reconocemos muy bien desde la pola, como decía Marcelo, pero tú habías hecho muchas cositas ya. ¿En Padres e Hijos estuviste? Sí. ¿Fuiste todo el proceso, no? Fuiste etapa por etapa, de a poquito. Sí, yo en Padres e Hijos, de hecho, hice dos personajes. ¿Ah, sí? Sí, hice uno de un capítulo de una niña que salía como modelando y ya, eso fue todo lo que hice. ¿Pero con parlamento o sin parlamento? No, no hablaba, nada. Ella pasaba por ahí. Sí, exacto. Y ya modelaba. Y después hice uno de, eran como tres niñas, les decían pitufas y eran como súper mamonas en el colegio y fastidiosas y estuvimos como diez capítulos, algo así. Y ahí comencé, después sí se oye bonita. ¿Es mejor así, Ana María, es mejor ir de poquito, ir entendiendo el medio, los directores, la mecánica, para que cuando te llegue un protagónico grande como la pola, que seas un poquito más sólida, más estructurada? Sí, yo creo que sí. Yo creo que cuando uno tiene las cosas tan fácil, muchas veces no valora tanto. Y yo creo que siempre es mejor empezar de cero porque, pues así como de rápido uno sube, también puede llegar a bajar por sus actitudes o por como, porque igual uno sigue siendo humano y a veces uno tiene momentos. Y una niña en la pola. Y los halagos y las alabanzas, te pueden marear un poco la cabeza. Exacto. Y digamos que eso lo agradezco mucho de mis papás, porque ellos siempre como que trataron de mantenerme como con los pies sobre la tierra, porque uno a veces sí, de tantas cosas que le dicen, uno a veces tiende a tener actitudes que están mal. Sí, son sutiles, a lo mejor no se notan tanto, pero uno empieza a hablar en otro tono, uno empieza a ser un poquito volante. Uno no se da cuenta. Uno no se da cuenta, pero la gente sí. Llega a la pola, un personaje muy retador, porque es un personaje que existió, del cual no se sabe mucho, sino a grandes rasgos, su historia, su filosofía. ¿Cómo se arma un personaje de estos sabiendo que existió y tiene una responsabilidad tan grande? Sí, yo, pues cuando yo hice la pola, la verdad yo no sabía mucho de ella, pues lo que a uno le cuentan en el colegio, pero. Y cuando un poco empecé a leer sobre quién había sido ella, lo que había logrado, empecé a hablar con Caro Ramírez, pues que ella ya un poco tenía más conocimiento de lo que se iba a hacer. Digamos que empecé a darme cuenta que era un personaje increíble. De hecho, cuando yo hice el casting, creo que es el peor casting que yo he hecho en toda mi vida, me pasaron cosas terribles. Me quemé la cara, me tocó hacer el casting con la cara quemada. ¿Por qué? Porque un día, un día me dio para alizarme el pelo, y entonces me estaba alizando, y escuché como algo muy duro, y pum, me puse la plancha aquí. Entonces, al día siguiente era el casting, yo, no, quería llorar, y bueno, lo pasé. Y fue el peor, de verdad, el peor casting. Yo creo que me furcí 80 veces. Pero además es que era una muy buena historia, con una fotografía linda, muy buena factura, unos guiones maravillosos, y eso también es el resultado de tanto éxito, de premios que te han llegado en la vida. ¿Quién empezó a manejar la plata o quién siguió manejando como la plata y los contratos tuyos? ¿Tu papá siempre ha estado ahí o tú direccionas el tema de tu plata, Ana María? Mis papás, digamos que ellos siempre han estado como ahí, como al lado mío, como aconsejándome, ellos siempre me enseñaron mucho a ahorrar, entonces digamos que he tratado mucho de ahorrar, también apoyo obviamente a mi familia, como para mis estudios. Yo tenía una manager antes de mis papás, a la que también le agradezco muchísimo. Daisy fue muy linda conmigo, me apoyó mucho. No, pues Daisy Lemus comenzó, ella nos presentó a una manager, Elcita Pachón, que fue muy linda también, fue una academia donde aprendí mucho, después de ahí estuve en Ensamble, y después estuve con Daisy Marroquín muchos años, y ella pues fue muy linda, como que desde que nos conoció, nos conoció muy chiquita porque conocía a mis papás, y nos apoyó mucho, mucho con todo, entonces le agradezco mucho, y ahora pues estoy con mi papá. Pues sí, Ana María era la reina de la casa, era la consentida, tenía un trono, un cetro, pero en algún momento llegaron sus hermanas a cambiar un poco la historia de mí, ¿verdad? Hola, Dani, te amamos mucho, te extrañamos mucho, estamos muy felices con todo el éxito que estás teniendo allá, y no sabes todo, todo, todo lo que te extrañamos. Hola, Dani, te amamos mucho, eres una crizaza, te amamos, y en verdad te bendecimos, y Dios te tiene cosas grandes, te amamos, te amamos mucho, te extrañamos muchísimo. Mis chiquititas. Veo que ya te perdonaron. No, pues claro. Todo lo que le habías hecho de chiquita. Pero hay un amor especial también por Felipe. Sí. No, Felipe, yo creo que es que Felipe es una belleza. Felipe tiene una mirada, una transparencia, una pureza en la mirada, ¿no? Sí, mis dos hombres de mi vida, mi papá y mi hermano. ¡Que entre el hermano! ¿Dónde está Felipe? Uy, elegante. Ay, hermano. Tiene cara de pinta de artista. Hola, Felipe. Muchas gracias, muchas gracias. Es que él es un artista. No, es que tiene toda la facha de artista, vea eso. Estaba leyendo que Felipe, Felipe, tú andas por ahí en un crucero, eres DJ. Estuve trabajando en un crucero, bueno, en tres cruceros. Ya, ya tengo un año y medio de estar trabajando en cruceros. Sí. Estuve tocando música de DJ, sí. Y bueno, ya llegué al país otra vez a comenzar. ¿Y ustedes desde siempre cantaban en la casa? ¿Les gustaba? Sí. ¿Sí? ¿Qué cantabas? Ay, mira, hay un piano ahí, casuado. Ay, vean, qué raro. ¿Y por qué ese piano está ahí? ¿Tú te acuerdas de una canción? Ese piano, ¿cómo llegó ahí? ¿Cómo llegó ahí ese piano? No, no tengo ni idea. Yo no lo traje. ¿No? Mi hermano, es compositor y todo. Muy casual, ¿no? Sí. Bueno. A ver, yo nomás creo. Probemos ese piano. ¿Hace rato no? Bueno, a ver. ¿Ahí está ahí? A ver, miremos ahí. ¿Qué? ¡No! ¿Haces con ritmo y todo? No, pero quitemos el ritmo. Bueno, no importa, a ver. ¿Con ritmo? Vamos, Anita. ¿Te acuerdas? Sí. Vamos. En mi mente estás y no lo sabes por qué no pudiste entrar. Todo lo hice por tenerte acá. Pero no sabes que quiero hacerte sonreírte. Quiero amar bajo la luna por la eternidad. Todos, todos. ¿En inglés? Sí. Sí, sí, sí. No, 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 no. Vamos, Ori. Tú puedes. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Qué bien! ¡Pero qué bonos! ¡Hace años! No más, no más. Este muchacho canta, ¿eh? Claro, canta súper. Me lo canta muy bien. Muchas gracias. Tú tuviste un reto con La Ronca. ¿Su hermano te ayudó como en todo el proceso de canciones y todo esto? Además quisiste cantar tú, o sea, no aceptaste que alguien te... Yo hubiera querido estar más cerca de ella en el proceso, pero yo ya había viajado en ese momento, entonces, o sea, sí como que la escuchaba y de la distancia como que la apoyaba, y nena, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Pero sí, ya estaba lejos de ella, entonces todo el tiempo... ¿Cómo fue esa experiencia de cantar estas canciones tan profundas, tan sentidas? Fue increíble, pues sí, tuve el apoyo de mi hermano y de mis papás, porque pues los dos cantan. Es que nuestra familia casi toda canta. Como son artistas. Entonces, mis papás, pues mi papá ahorita es profesor de vocal también, entonces pues digamos que nos ha enseñado mucho técnica vocal y nos ha enseñado un poco la respiración. Pero Lenita era más que técnica vocal, era transmitir, era... Era intérprete. Era sentir. Eso, eso... Eso más difícil todavía. Sí, a Mayi y a mí nos costó bastante, nos costó bastante, pero fue chévere, porque digamos que fue un reto para nosotras como actrices, que no somos cantantes, somos actrices que cantamos, pero no somos cantantes. Entonces, obviamente, como tener que cantar en vivo canciones tan exigentes, es que además, porque las mancheras son... Y la actitud de ella. Dale, búlame, búlame, ya. A ver, vamos, acompañemos, un pedacito. Es un cruel egoísta, masoquista, es un traidor. Usted se siente ufano, destrozando una ilusión. Es ese vil payaso que rompió en pedazos a mi corazón. Ya tengo el pido. Y la actitud de ella corporal también, ¿no? Sí, la cabeza. Sí, la cabeza y la fuerza que tenían a interpretar, ¿no? Y las manos, sí, ya. Bueno, ¿cómo le va con Héctor Lavó? ¿Les gusta la salsita? Uy, sí. ¿Cansión favorita de Héctor? Uy, hay muchas. Hay muchas, hay muchas. ¿No has puesto Calle Luna, Calle Sol? Sí, ya. ¿Otra vez? No, pues. Te sigo esperando a mí. Pero me la sé. Me la sé. Hoy es protagonista aquí en Bravísimo. Qué enloqueció, se enloqueció. ¿Yahir, más música? Calle Luna, Calle Sol, por favor.